Bienvenidos al Banco de Leche, donde la vida y la nutrición comienzan. Cada día bebés prematuros o con enfermedades necesitan la nutrición vital que sólo la leche materna puede proporcionar. El Banco de Leche es un lugar donde la generosidad de madres, donantes, pueden salvar vidas. Aquí se recolecta, procesa y distribuye leche materna segura para bebés que lo necesitan. Convertirse en donante es sencillo. Extraes la leche en nuestras instalaciones, la almacenamos y posteriorizamos para asegurar su calidad. Y luego la distribuimos a los hospitales y familias de bebés lactantes que la necesitan.